Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, en este nuevo vídeo os vengo a traer un haul de cuatro cositas de maquillaje y cuatro cositas que no son de maquillaje. Como sabéis, no estoy comprando mucho, entonces no estoy acumulando, va a ser un vídeo cortito, pero bueno, creo que son cosas chulas que merecen la pena que os enseñe. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es de Mercadona. Bueno, de Mercadona, lo único que he comprado de maquillaje es este perfilador de aquí, que no sé si sería de una colección o así, no lo tenían como novedad ni nada, creo. Bueno, pone Tropical Garden y la verdad que a mí me gustan mucho estos colores, es el perfilador que llevo ahora mismo y luego os voy a enseñar lo que me he puesto encima, que es un tono muy muy parecido, que también he comprado nuevo, pero no en Mercadona. Bueno, pues como os digo, es esto, debió de ser de una colección Tropical Garden y sale ahí una flor de estas de hibisco y bueno, como os digo, es el que llevo puesto. Esto es este de aquí, es un tono muy muy chulo, como muy primaveral y bueno, lo único que yo me he perfilado y me he rellenado y luego me he aplicado el otro labial que os voy a enseñar ahora. Pero sí que es verdad que a mí, pero es cosa de mis labios yo creo, porque me gustan mucho estos colores, pero no me acaban de cubrir del todo. Entonces he tenido que perfilar, rellenar con él y luego aplicarme el otro encima. No recuerdo el precio, pero vamos, no creo que fuera muy caro y nada, esto es lo primero, como os digo, que compré en Mercadona. Luego continúo con cosas del Mercadona, pero que ya no son de maquillaje y ahora os voy a enseñar otra cosa de maquillaje, que es lo que llevo encima del perfilador, que es este labial de Barry M, que han salido nuevos, ya sabéis, yo tengo de Barry M de la gama negra que me gusta muchísimo, hay dos o tres colores que son muy imprescindibles para mí. Bueno, imprescindibles, que me gustan mucho. Y luego tengo dos de la otra gama que hay como rosadita, pero habían salido estos nuevos, ya os digo, que son como Jumbo, y bueno, pues pone Made Me Light Cryon, es de Barry M. En ASOS le tenían de oferta, costaba siete y pico y le tenían a cuatro euros y pico, es el número dos. Y como os digo, es muy del estilo del perfilador de Mercadona. Yo sí que me esperaba, como pone Made Me Up, pensé que iba a ser más mate, pero bueno, está bien, como el perfilador del Mercadona es bastante mate, luego ya os digo, me he aplicado este encima. Pero lo mismo que con el perfilador, me pasa que a mis labios no les cubre bien este tipo de color, no sé por qué, ya me ha pasado con otras marcas también. Bueno, creo que está muy bien el retráctil, que para costar cuatro euros y algo que me ha costado, o siete que te cueste de precio normal, ya podían aprender las marcas caras, que siempre hay labiales por ahí de MAC y de NARS que hay que estar sacándoles punta, que me parece increíble. Y bueno, que este es el otro labial que me he puesto encima. Bueno, otras dos cositas de maquillaje, que estas me las enviaron de la página Van Gogh, que últimamente creo que lo he subido en tres tandas porque me mandaron un montón de cosas, me mandaron dos cosas de maquillaje, bueno, que yo pedí, por supuesto, que yo elegí, quiero decir, dos cosas de maquillaje, el top que ya os le he enseñado en el vídeo del haul de primavera y las cosas de decoración, la estrella, bueno, todas esas cosas. Y lo último que me mandaron fue, porque vino, era el mismo pedido, digamos, pero vino en diferente día, fueron dos cositas de maquillaje, como os digo. Lo primero, pedí esta prebase, yo no soy de prebases, pero bueno, por probar a ver si no es muy siliconada y así. Ahora tengo otra, porque cuando pedí esta, después me llegó la de Yolanda de Abón, pero creo que esa tiene muchísimas, muchísimas siliconas. Y bueno, esta pone, no la he abierto ni nada, está precintada, mirad, es así, es un tamaño pequeño, 15 mililitros. Y bueno, la marca es Maichel, bueno, Base Magic, y 15 mililitros. Voy a abrir a ver el envase, si puedo, estas cosas tendría que haberlas abierto primero, pero en fin. Bueno, pues tiene esta pinta de aquí, como os digo, trae 15 mililitros y, bueno, no pone mucho más. Y a ver, es esta prebase de aquí, que es como rosadita. Y, pues también va a ser bastante, por el tacto, va a ser tipo la de Abón, que va a ser, huele bien, que va a ser bastante siliconada. Yo es que ya os digo, no, prácticamente no uso prebases, porque, por eso, porque son silicona pura y te tapan los poros y eso. Y bueno, pues sí que dejan el aspecto en la piel bonito y eso, pero encima ya al tener la piel seca, pues es que te lo estás aplicando. Y luego, luego no, luego la sensación no es tan mala, pero te quedas un poco como así, como tirante. Y bueno, ya os diré a ver qué tal. No recuerdo el precio, pero os lo dejaré abajo, os dejaré el nombre de la página y el enlace a la página y el enlace a los dos productos, pero no creo que fuera muy caro lo de las cosas de maquillaje. Bueno, y lo otro que pedí fue este colorete, que además está en la línea de si los M le hubiera externado, y está en la línea del perfilador y del labial. Bueno, es este colorete de aquí, que también era bastante baratillo, trae 7,8 gramos, y bueno, imita un poco la caja a las de MAC, es el Sugar Box, y esta es la marca, supongo, MexStory. Y bueno, es como una mezcla de... pues sí, es como estos tonos aquí entre naranjitas y corales, y tiene algo de rosa también, es una mezclilla ahí extraña, y bueno, junto todo, pues mira, queda un color muy bonito. Queda ese color de ahí bastante luminoso, pero no está bien, porque a mí me echaba para atrás que fuese muy purpurinoso, pero no, la verdad que es brillante, pero no con purpurina. Bueno, pues hombre, por probarle, pues no está mal. Bueno, y de maquillaje, esas cositas, como os digo. Y luego en Mercadona también repuse la reafirmante esta de caviar, que son 500 mililitros y cuesta 3 euros, que me parece una pasada, además es que hidrata bastante y huele muy bien, y el aroma perdura mucho. Bueno, trae este precintillo de aquí, esta creo que es la segunda que compro, porque no la han sacado hace mucho esta, es como novedad, por lo menos el tarro así tan grande, han hecho como el de la anticelulítica, le han puesto grande de 500. Y la verdad que me gusta mucho, y como os digo, por 3 euros, encantada la vida. Y luego compré dos ambientadores, que unos le tengo aquí sin estrenar, y el otro está estrenado, pero bueno, dos ambientadores de coche, también de Mercadona, es este de frutos rojos, que este ya os digo que está sin estrenar. Pero este espero que huela mejor, porque el azul, que no sé qué aroma pone, es igual, pero azul supongo que, es que ahora no sé deciros, no me ha gustado nada, nada de nada de nada, se suponía que olía como a limpio, pero no sé, a mí me ofende, supongo que sea cosa de las hormonas, pero vamos, que le he tenido que quitarle, menos mal que en el coche nuevo no le puse, porque como huele mucho a limpio, pues me gusta, prefiero el olor a limpio de momento, y le puse en el otro coche, pero vamos, le he tenido que quitar, porque es que era horrible. Y este espero que me guste más. Y bueno, y luego las otras dos cosas que he comprado, que también son reposiciones, las he comprado en día, bueno, la pasta esta de dientes de Nibit, antimanchas, que sabéis que es mi preferida, esta vez no estaba de oferta, pero bueno, trae 50 mililitros, a veces es que está la segunda, 50 o así en día, y luego traen a veces un formato que es de 75, que sale un poco más económico a la larga, pero bueno, que me gusta muchísimo, ya os he hablado muchas veces de esta, ya me la habéis visto muchas veces. Y luego compré la Nivea, que es una pena que no haya la lata grande en día, pero bueno, la lata de 250, ya sabéis que en día con la tarjeta cuesta 2,90, que está muy bien, porque en Mercadona vale 3,36, en Eroski creo que también, y en Carrefour también, y bueno, pues oye, es un poquito menos, y como yo, pues ya sabéis que me las bebo, pues viene bien. Y luego encima, en día te dan unos cupones con la tarjeta, te salen unos cupones mensuales, estos por ejemplo, tengo más, tengo varios, os voy a enseñar el de los productos de Nivea, que había descuento. Como os digo, hay varios, descuentos de varias marcas, de varias cosas, y entonces este por ejemplo es hasta el 31 de marzo, y le puedes usar todas las veces que quieras. Lo bueno, o sea, tú te hacen el descuento y te devuelven el vale. Solo quedaba un bote de Nivea si no hubiera cogido más, y en día solo hay el pequeño, el de 250, el de 400 no le hay. Pero bueno, a lo que voy, que son 2,90, que ya está más barato que en otros sitios, y además te hacían un 25%, pues en Nivea pone que en Body Milk, desodorante, que en más familiar y after sale. No incluye bronceadores, especifica el vale, pero vamos, que para esta valía. Ahora, supongo que subir este vídeo un poco más adelante, pero antes del 31 creo que vaya a coger otro, porque al final se quedaba en 2 euros con poco, o sea, se quedaba estupendamente, y ya os digo que sí que si hubiera habido el grande ya sería la repera, pero bueno, como ahí se lo venden el pequeño, pues nada. Y nada más, que este ha sido todo el vídeo, que no ha sido muy largo, pero no quiero acumular cosas, y nada, que espero que os haya servido, que por ejemplo las que tengáis tarjeta de día y utilicéis esta crema, pues que creo que se queda bastante bien de precio. Y bueno, como os digo, lo de ASOS, lo compré, este lo compré hace bastante, no sé si estará aún de oferta, cuesta 7 euros de normal y ahora me ha costado 4 y pico, igual sé que estaba de oferta aún. Y lo de Van Gogh, como os digo, os dejaré el enlace a la página y a los dos productos abajo, por si os interesan, y ya os iré contando un poco más cómo van, porque ahora ha sido como una primera impresión. Y nada más, que muchísimas gracias por verme, que os dejaré por aquí mi Instagram, y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!